y aquí vamos con otro vídeo de novedades en escala 1.6 la verdad que esto estaba paradito bueno por lo menos yo lo tenía paradito pero vamos a empezar a darle un poco de caña así que bienvenidos al desván suscribíos si no estáis suscritos y empezamos y vamos a ir con una dupla de la película malditos bastardos de mano de fishbone toys y empezamos con el personaje de aldo rey interpretado por brad pitt y viene con una bandolera tres pares de manos intercambiables un subfusil y un cuchillo con su vaina vemos que viene sin ningún tipo de base el esculpido creo que está bastante bien cumple su cometido reconoces bien al personaje y a brad pitt si bien el recorrido que tiene fishbone toys hasta ahora han sido figuras con esculpidos ricas que han copiado de otras marcas o de algunos customizadores pues me hace pensar que en este caso será la misma jugada en cuanto a la ropa y los complementos pues la verdad es que no tienen mala pinta no se ven muy chuscos no como suelo decir y bueno concretamente he estado buscando y esto es una copia de una hot toys así que si alguien se quedó sin ella o no la puede conseguir ahora porque puede que esté disparada de precio pues esta es una buena opción estará disponible el segundo trimestre de 2023 y tiene un precio de 178 dólares en asia y fishbone toys pues también ha presentado la otra cara de la moneda que es hans landa también otra figura fusilada hot toys que viene con esta gabardina tres pares de manos intercambiables una pipa una pistola y un maletín el esculpido pues es exactamente el mismo que el de hot toys quizá pues variará probablemente la pintura sí que reconocemos a christoph walls en este personaje este uniforme sí que lo veo ya un poquito más tosco que la figura anterior quizás porque tienen muchos más detalles en lo que es la chaqueta estos fotos de hot toys no son porque se ve diferencia en la confección de la ropa pero sigo pensando que para figuras descatalogadas o que están súper infladas de precio estas cosas son muy buena opción también es para el segundo trimestre de 2023 y también cuesta 178 dólares en asia ahora vamos con si toys que ha presentado a clean of night del videojuego el den ring en cuanto a complementos la figura es muy sencilla viene con una espada una lanza y una hoz se han guardado todo el presupuesto para el trabajo de la armadura porque por ejemplo en las fotos promocionales tampoco han puesto mucho mimo quitando la primera que hemos visto las demás es que creo que la única figura que vi que las fotos eran horribles era una de bayard que creo que era la del iron spider pero de lo peor que he visto porque no nos engañemos pero con los ojos también se come y esta figura tiene una fecha estimada para el primer trimestre de 2023 y está sobre unos 200 dólares en asia y cambiando a limp toys y anti toys pero sin dejar el den ring vamos con rina la bruja tampoco trae muchos complementos pero la verdad es que la figura está currada porque tenemos un cuerpo con cuatro brazos viene con una máscara transparente una pila de libros y una silla o un trono el esculpido pues bueno han puesto uno que es así bastante cercano tenemos pelo enraizado de muñeca barbie tiene toda la pinta la ropa pues no sé parece que se ve bien pero con todos esos pliegues en lo que es el faldón pues no sé si va a venir muy tieso o algo así al verlo me ha recordado al traje de llorel de hot toys y como venga un poco hundido ya no hay manera de que eso quede quede recto la silla me gusta mucho el intrincado que tiene sí que la veo un poco pequeña quizás que es así y la figura es para el segundo trimestre de 2023 y tiene un precio de 208 dólares en asia y ahora vamos con hot toys que ha lanzado esta figura de baby grud de su serie de cortos yo soy grud tendremos dos versiones la estándar que es la que estamos viendo con tres caras intercambiables los pepinos para los ojos dos tipos de trajes con hojas un dibujo y dos pares de manos intercambiables y a la versión de looks añadiremos un pijama navideño y un grud translúcido y a ver no voy a mentiros yo la verdad es que no estaba esperando esta figura no sea no creía que fuera a salir pero me parece muy simpática quizá para exponerla fuera de la colección de escala 1.6 pues no estaría mal porque esta figura mide 26 centímetros que supongo que debe de ser una escala 1.1 de un baby grud si yo fuese un canal grande y pudiese comprarme todo lo que sale pues probablemente la pillaría porque me parece graciosa pero vaya que si le tuviese muchas ganas me pillaría el de aliexpress que costaba sobre unos 40 euros en la descripción del vídeo os dejaré el enlace por si os interesa sobre el de hot toys todavía no tengo ni fechas ni precios ahora vamos con una cabeza de daniel creche de la marca yo estudio que a ver las cosas como son el perfil se ve muy bien pero por qué no ponen una foto de frente eso significa que hay por ahí alguna cosa que no está bien cuando ya en las fotos promocionales te ocultan cosas o no de las enseñan bien es por algo es para el primer trimestre de 2023 y tiene un precio de 38 dólares en asia y vamos con john wick en esta ocasión es un set con traje y cuerpo de la marca eleven viene con los zapatos la pistola y cuatro pares de manos intercambiables el esculpido no está incluido pero bueno de john wick hay bastante variedad para poder escoger uno os dejaré unos cuantos enlaces la descripción del vídeo este set ya está disponible en stock y se puede conseguir por 88 dólares en asia y ahora vamos con las marcas zog toys y sw toys que se han unido para traernos al nathan drake cinematográfico interpretado por tom holland la figura viene con una pistola una pistolera el colgante con el anillo un reloj y cuatro pares de manos intercambiables el esculpido la verdad es que está bastante bien le han cambiado el pelo así hacia atrás porque esculpidos alternativos en aliexpress hay unos cuantos ya hemos visto algunos aquí en el canal y la verdad que cumplen y en cuanto al resto pues la ropa se ve bastante bien la pistolera tiene buena pinta y yo de sw toys tengo el joker y la verdad es que estoy muy contenta con todo creo que la calidad precio es brutal a mí me costó sobre unos 100 euros unos 100 dólares y está está cerca quizá lo que habría que ver es qué tipo de cuerpo le han puesto porque tom holland es bajito y es algo que en fotos no se puede apreciar bien pero bueno sería cuestión de cambiarlo si no nos convence del todo tiene una fecha estimada de salida para el segundo trimestre de 2023 y un precio de 118 dólares en asia ahora vamos con algunos productos finales de hot toys aquí estamos viendo el blurg perteneciente a la serie de mandalorian también tenemos fotos de la swap bike y estos complementos para la figura pues son muy chulos pero claro no sólo tienes que tener dinero también tienes que tener espacio porque al final el dinero se regenera pero el espacio como no tienes un tabique que te metas en la casa del vecino pues mal también tenemos el iron man mar 5 de iron man 2 que creo que era daika si traía una base diorama muy chula pues también tenemos aquí las fotos finales la figura de capitana carter de la serie what if también tiene su producto final aquí a mí así estilo cartoon pues la verdad es que no me llama mucho la atención pero si sacasen una figura de acción real seguro que caería más productos finales en este caso es el gran dictador de caustic plastic y bueno me gusta lo que veo yo la tengo pedida ya veremos después qué es lo que me llega y con mi suerte y esto que vemos aquí es el elegido de alfa no me acuerdo que el nombre y bueno pues esto es el producto final estos pelucones pero con un poco de mano y un poco de gracia para posarlo con la capucha merece la pena también tenemos foto del norma nose board de sl custom que no hace malos esculpidos quizá no le favorece la expresión que parece un conejo que le has dado las largas pero sí que veo a will in the fall otro producto final ahora de sus su toys es de las son el superman de brandon rose de kingdom come y si este también se pasará por el canal también tenemos un vistazo a lo que parece debe de ser el producto final del buitre de la marca eternal toys a mí personalmente no me gusta el esculpido no veo aquí está como muy orientalizado por decirlo de alguna manera pero vaya que yo los pondría con el casco y listo y y ya está para distribuirse esta figura de Mr. Harry de Kingsman de la marca V-Toys y próximamente tendremos en pre-order a Terence Hill de mano de Caustic Plastic e Infinite Statue y a Kurt Cobain de mano de Blitzway y aquí tenemos un custom de Juan Sánchez Villalobos Ramírez de la película de los inmortales de mano de From Russia with Love Customs y la verdad me parece una maravilla y vamos con Tails Linares que es otro customizador en este caso creo que es brasileño que nos muestra este custom de He-Man y además uno del Príncipe Adam y Orko y la verdad que este customizador también de 10 hace unos trajes impresionantes podéis seguir a estos customizadores en sus redes sociales si estáis interesados en adquirir algún tipo de base personalizada pues aquí arriba os dejo un enlace a un vídeo de bases del ámbito world que va de lujo para todas aquellas marcas que no incluyen base incluso si quieres diferenciar tu figura de otras pues ponerle una personalizada también os dejo por aquí arriba un vídeo de tiendas donde poder comprar estas terceras marcas y Jetmore nos comparte este custom de Davy Jones que buen trabajo ha debido de llevarle si queréis compartir vuestros trabajos solo tenéis que enviármelo a eldesbandedainidia arroba gmail.com y hasta aquí el vídeo de hoy más de 12 minutos de figuras había mucho plástico que enseñar darle like al vídeo si os ha gustado sobre todo suscribíos para no perderos estas cosas y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós chau